Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Es un sueño largo, un juego de niño Cuánto dura el tiempo, quién lo mide Cuánto la sonrisa, quién lo mide El tiempo que demora en caer una lágrima Un abrazo y un beso, una mirada disimulada Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Es un sueño largo, un juego de niño Es un sueño largo, un juego de niño La mirada de mi padre, la voz de mi madre Los inviernos ya vividos, los veranos terminados El tiempo, la ilusión, la vida, el amor El canto, la guitarra, la primera canción Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Es un sueño largo, un juego de niño Es un sueño largo, un juego de niño El camino recorrido, es tiempo conocido El camino por andar, no se puede adivinar Las cosas que heredamos, la herencia que dejamos La vida seguirá, en nuestros hijos continuará Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Qué divertida es la vida, tan simple y complicada Es un sueño largo, un juego de niño Es un sueño largo, un juego de niño Es un sueño largo, un juego de niño Es un sueño largo, un juego de niño